¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Costa Códice! ¡Hola, buenas tardes! Gracias a todos los que están volviendo. Espero que estén pasando un excelente domingo. Tardecita, aquí en el sur de la Ciudad de México está el clima rico. Está nuboso, pero sin frío y sin calor. Está templadito. Está perfecto el clima como para echar una cascarita de food o como para decorar unos pasteles. Buenas tardes, buenas tardes. Forrando libreta, ¿está bien? Saludos Pacman. Saludos Yaya, Ernie. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué tal, Marquito? Saludos. Buenas tardes. Sí, acá andamos, mira. Buenas noches hasta España. Rosy, buenas tardes. ¡Listo! Voy a decorar este pastelito. Este pastelito va a ser con la temática del gato con botas. El cliente me dejó un diseño y vamos a pegarnos al diseño. ¿Ok? Voy a empezar a cubrirlo para decorar. Este pastel es de tres leches de vainilla con relleno de fresas con crema. ¿Ok? Pues vamos a empezar a darle. Para luego es tarde, dice el dicho. ¿No? Vamos a empezar a cubrirlo. Estoy cubriendo con crema de... Crema de... Hoy cambié, amigos. Hoy cambié de crema. Ahorita les muestro. Hoy estoy usando esta. Stopping de Ilsa Frigo. Sabor nata. La usaba cuando empecé así solito. Buenas tardes a todos. Perfecto. Buenas tardes. Vamos a dibujar a mano alzada el famosísimo gato con botas, pero... Vamos a pegarnos a los diseños. ¿No? Mientras vamos a cubrir este rico pastelito. De tres leches. ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer? ¿Cómo les fue el sábado? ¿Alguien más acudió a la expo ayer? En el cierre de la expo pan. Yo quería ir, pero... Ustedes vieron a qué hora terminé el live. Ya terminé como a las seis. Ya. Ya. En lo que llegaba yo creo que de aquí a allá. Hago como una hora y veinte. Cuando iba a llegar ya iban a estar recogiendo los puestos. Pues ya. ¿Para qué voy? Pues los puestos. Los stands. ¿Qué mercado o qué? Yo estuve. ¿Qué tal? ¿Estuvo repadre, no? ¿Qué tal cuando estás? ¿Puro muñequero? Así es, amigo. Así es, amigo. Fresa, pispache, pilla colada y roncople. Como unas dos horas y media, tres horas. Muy bien. Vamos a... Vamos a alisarlo. Y... Ahorita le vamos a poner su... su fondo. Fondo blanco. Le vamos a poner unos detalles de color. Para que quede bien padre. que el famosísimo gato con botas es una de mis películas favoritas por el gato, a mi me gustan los gatitos me gustan mucho los gatitos entonces este me gustan y los admiro y los respeto entonces por eso me gusta pero no, mi película mi película preferida de dibujos animados la película, película que yo podría decir y hasta van a decir es la de Ratatouille ¿por qué? por obvias razones yo creo que esa es mi favorita yo creo que en segundo lugar está la de Cars pero la primera Cars la primera, esa me gusta mucho la he visto como mil veces y la de Ratatouille pues esa es la número uno está este está bien padre y ahora este gracias amigo había un buen sí en los sprinkles con fritados la trufa siempre hay mucha gente porque la verdad pues no es por nada pero manejan mucha mucha variedad y la verdad buenos precios la verdad buenos precios pues imagínense están mandando el bote grande de a kilo en 200 pesos y luego te venden el pequeñito como de cuartito te lo dan en 40 hasta las puertas hasta las puertas de su hogar y ahora le vamos a dar medio kilo un paquete luego luego saliendo el código postal si no es este es el del fiero viejo o el de las bolsas para la basura tenemos variedad de vendedores de altavoz luego cuando pasa algo así pasa el pendiente lo mataron apuñaladas lo mataron en la esquina de tal y tal calle ven a ver compre su periódico y entérese quién fueron están detenidos chale medio kilo de galleta magma toda desmadrada 60 pesos el kilo medio kilo 120 el kilo está cara es pura es pura de la pedacería el del periódico en serio también es real en sus colonias no bueno yo como vivo en colonia popular o como decimos aquí en México como vivo en una colonia en un barrio y todos esos vendedores no amigos y en la noche el de los camotes se me pone el pinche carrita aquí no a todo lo que da pinche camoteo el de los camotes cual otro pasa el del cloro ah también el de los helados compra tu helado para este como dice para que crezcas fuerte y sano como los que hacen ejercicio en Tláhuac compra tu helado helado hoy ponemos promoción 10 pesos ah me cae que buenas tardes a todos que tal Belag buenas tardes si vienen desde Tláhuac a vender este helados para que estés fuerte y sano como los que hacen ejercicio en Tláhuac así así dicen el de los camotes también que el otro pasa al de el del gas y ahorita últimamente pasa el del bienestar también pasan dos pasa el del gas el normal el del gas ese wey normal y ahora también pasa el camioncito un camioncito del 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 bienestar si tú quieres comprar tu gas tienes que quien sabe que el gas el gas no que tal si yo quiero apantallar que no ah pues estamos acá en pinche este Interlomas Polanco no Santa Fe ah ya me la te leí ya me la van a creer amigos no me la van a creer o ustedes creen que ahí en Polanco pasa el del hierro viejo imagina las doñitas de ahí de Polanco con sus uñotas del estilo niurca sacando sus colchones todos con su mancha de orines ahí no eso no creo que pase ahí eso pasa por acá si pasa ah fíjense pues como no vivo allá pues no sé por eso yo pregunto ay listo vamos a ponerle este este va a ser como le digo un gatito con botas le voy a poner aquí un fondito amarillo para que resalte el color ven que el gatito con botas es naranja entonces le vamos a poner un fondo para que pues resalte los colores ok o un amarillo a ver vamos a ver vamos a ver más bien que color tengo bien ahí viene el de los helados con su copa tan 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 ya viene hasta el heladero hoy si les vengo manejando su tido rico gato con vos niño yo creo que le voy a poner un fondo azul yo no tengo amarillo que tal chochenis buenas tardes si bolita se pusieron de acuerdo dijeron ya ya abrió live ese wey vamos a empezar a pasar todos bueno fuera no bueno fuera así suavecito nada más suavecito nada más para que contorríe y aquí cometió un error a ver quién se dio cuenta algo que siempre les digo que no hagan y que yo hice ahorita por andar echando desmadre hoy siempre hay que aplicarse el trabajo a ver díganme los leo en qué la regué qué hice que siempre les digo que no hagan a ver si me ponen atención cuando les digo algo a ver díganme ándale denis ándale milton exactamente puse el aluminio primero y después ya le pinté exactamente ustedes tienen un 10 de calificación exactamente porque miren bueno aprovechando que hice la que el aluminio es correcto exactamente exactamente ay mi amor ya saben buenas tardes miren vean mi dedo vean cómo se mancha ya vieron miren ahora con uno que no tenga nada miren este no tiene nada vean y vean lo voy a pasar por aquí por donde les digo que no lo pongan y fíjense cómo va a salir manchado ya vieron por eso les digo que no lo hagan así para que no les pase esa tontería ahorita pues ya no puedo hacer nada quitarlo y volverlo a quitar pues ya no pero bueno estamos en vivo también soy humano y por andar echando desmadre buenas tardes Rubén saludos hasta Bocaramangara listo pues vamos a empezar a dibujar el gatito con botas a ver aquí ya tengo mis colores ya saben hice mi la técnica vean aquí ya tengo mi color blanco exactamente guau 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 ahí en Egipto no hay de esos guau 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 dice que ayer me dijo que era de que saludos desde Egipto o ven de Venus dijo saludos saludos Daniel si esta es de tres leches es de tres leches de vainilla miren vamos a hacer a este ah pues que mala onda ni modo lo bueno es que si viste a los demás si Belag no pero si era guau 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 el creo que dijo que estaba en Egipto el que estaba en Venus era otro listo pues vamos a empezar a dibujar ya saben no lo voy a marcar este ni con lápiz ni con palillo lo vamos a ir haciendo vamos a empezar por los colores vean vamos a ver si nos si nos queda ok aquí me marca que es como un naranja naranjita aquí ya tengo mi naranja y le vamos a hacer nada más lo que es el busto así que vamos a pegarnos a lo a lo que el cliente pide ayer me decía no que pone el el angelito del centro pero pues es que si el cliente el que paga manda es su pastel es su pastel no el mío y ajá y de verdad hubiera grabado la expresión del cliente cuando llegó por su pastel le encantó el de bautizo le encantó le encantó le encantó lástima que no lo pude grabar por cierto es el live para los que no estuvieron ayer y quieren ver como dibujamos como hicimos pastel de bautizo pastel de unicornio queso con zarzamora pastel imposible ya está el live ahí en youtube para que vayan a verlo denle amor denle corazones al rato voy a ir a contestar todos los mensajes ahorita terminando esto barro lado he hecho un taquito y me voy a poner a contestar todo lo todo lo de youtube así es que este hay para que si están de aquí van allá cualquiera de los videos que tengo ahí vayan y yo voy de tiktok ahorita voy a ir a responder todos los comentarios porque ahí tengo ya varios pero con lo de la expo y la chamba de fin de semana no hubiera podido pero ahí vamos ahí vamos ya buenas tardes mar sánchez saludos este es papel encerado este listo si verdad estuvo padre bueno vamos a empezar vamos a empezar vamos a hacer el gatito vamos a empezar por su cara hay que llevar el sombrero su carita y el cuerpo ok entonces vamos aquí vamos a empezar vamos a empezar Ahí está Esta es su carita A lo mejor ahorita va a decir Que está haciendo Pero ya al final se ve que viene No desesperéis Ya vieron Por cierto ya vieron la película del gato con botas La nueva, la del último deseo Ya la vieron Ahí está Listo Está bien padre Esa de la película del gato con botas La última del último deseo No les voy a Hacer spoiler Pero vale La letra es bueno Está bonita Si te gustan los gatos La tienes que ver Ahí va Ahí va Yo creo que si entra entre mi top Cars tal vez Gato con botas No, primero Ratatouille Cars, gato con botas Es la de Monsters Inc Pero la primera No la de University La primera Listo Parece que ahí quedó Si no ahorita afinamos detalles Ahí va De todas maneras Al final les muestro El dibujo original Y el que estoy haciendo Y ya vemos A ver que tal ¿No? Ya saben Le hago así Para que no se vea La textura brillosa Y no se vea El El Como lo rellene Listo Ahí va Para los que van llegando Vamos a hacer este Ok Listo Vamos a Vamos a poner ahora Vamos a poner el color De su pechito Y su Y su Trompita Listo Miren De este color Le vamos a poner Su pechito Ahí está Su pechito Y su Trompita Listo Vamos a cortarle Vamos a ponerle Su Trompita Ahí está Ahora Aquí Listo Ahorita vamos a Vamos a ponerle Su sombrero Su sombrero Ok Ya saben yo El color negro Lo manejo con ganache De chocolate Para los que No lo saben Ocupo este Miren De la marca Chantilly Ok Y es este ¿Cómo se llama? Lo tengo en temperatura Ambiente Lo tengo Lo tengo refrigerado Para que se pueda Manipular Ok Vamos a ponerle Un cartucho De papel Encerado Y con este Vamos a hacer El sombrero Y ahorita Le vamos a poner Sus Sus plumas Ok Ya después Ahorita Nos vamos a dedicar También a hacer Los Los demás detalles Los demás detalles Los ojos Los brazos Del contorno Pero Su capa Pero vamos Por partes Ok Vamos a Me gusta Me gusta Pujar El panache De chocolate Para hacer El color Oscuro Porque se Se presta Mejor Y es un Negro 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 Alcanzamos Una mejor Tonalidad Oscuro Ok Listo Y aquí Lleva La cinta Lleva Como una cinta ¿No? El sombrero Lleva aquí Como una cinta Así Ok Vamos a rellenar Igual Todo Se al mismo Lado Para que Se vea Bonito Ok Ya saben Si les está Gustando Regálenme Su tap Tap Ahí por favor Ahí en la Pantalla Se los agradecería Mucho Ya saben Eso es Totalmente Gratis Y es bonito Ver flotar Los corazones Por ahí Por la Pantalla Muchas Gracias Listo Ahorita Acabando El del gato Con botas Voy a decorar Uno de Anya Es un De una Es una De un De un Anime Algo así Anya Es un anime Es una muchachita De pelo rosa También voy a hacer Ese dibujo Entonces Como les he comentado En otras ocasiones Siempre hay que ocupar La mayor parte Del pastel Para hacer el dibujo Vean aquí Casi ocupé Todo el pastel Y así Vamos a hacer Un dibujo Que se va Va a lucir A que si Hacemos el dibujo Bien pequeñito Ahí Ok Listo Ahí va Ahí va agarrando Forma Ahí va agarrando Agarrando Forma Hola Buenas tardes ¿Qué tal Anya Puedes saludarte Saludos a todos Los que van llegando Ahí está Ahora vamos a ponerle La capa Si Listo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y aquí En el centro Tiene como Un gatito Entonces le voy a poner Así El círculo Y sus orejitas Ahí está Bien Ahí está Ahora Vamos a Vamos a ponerle Con 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 Delgado Vamos a Ponerle Los demás Detalles Vamos a Hacer el contorno Los ojos Y todo eso Luego ya terminamos Con los ojos Que es lo más importante De un dibujo Este Pero este Ya está muy grueso Entonces no podemos Definir los detalles Vamos a hacerlo Con el Con lo más delgado Ok Vamos a hacerle Ah Me falta ponerle Su 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 gomita De su naricita Y las plumas Ok Vamos a hacer eso Aquí tengo tantito Color café Vamos a ponerle Guadal Listo Color cafecito Para las plumas Del sombrero Ya ven que Sombrero Tiene así un montón De plumas No Muchas gracias A todos los que están Andando a seguir Al anfitrión Sean bienvenidos Aquí a Clan Cakes Como dice La El saludo De la entrada Un lugar Para los que amamos La pastelería Gracias por estar aquí Gracias por darle Seguir Sean bienvenidos Listo Vamos a Ponerle Su colchoncito De su naricita Ahí está Vamos a poner Las plumas Vamos a ponerle Vamos a ponerle Listo. Ahí quedó. Bueno, igual con el de chocolate, con el que hicimos esto. Ah, no, igual, este es por eso. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Ah, falta la cinta, falta la cinta. Falta la cinta de su sombrero. Ya quiero terminar y no. La tiene como morada, pero ese morado como que no me gusta. ¿Cómo ven? Si se la pongo roja, ¿se vería bien? ¿Ustedes qué opinan? Es que siento que morado se ve muy... O se la pongo roja o café. ¿Ustedes qué opinan? Saludos hasta Bogotá, Colombia. Saludos. Roja, 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 re perfecto. Gracias. Sí, es que... O ustedes sí se ve muy muerto ahí, ¿no? Necesitamos algo que resalte en un sombrero, ¿no? Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a ponérsela roja. Yo también, yo también, al igual que ustedes, este... Interpreté que se venía mejor roja. Gracias, gracias. Gracias. Listo. Nada, pues sí, sí resaltó. ¿Ya vieron cómo somos un gran equipo? ¿Ya vieron cómo somos un gran equipo? ¡Chingado! Listo. Listo, vamos a ponerle con el chocolate, pero con un cartucho nuevo para hacerle la punta más delgada, vamos a hacerle los ojitos y después ya contorneamos todo lo demás, ¿vale? Porque los ojos son importantes en cualquier personaje, porque los ojos son la puerta del alma, la ventana del alma. Gracias, Marco. Gracias. Los ojos son la ventana del alma. Ok. Tiene mirada seria el gato con botas. Tiene mirada. Gracias, Marco. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias por esas flores, por esos chivitos, por ese corazón. Gracias, Silvix. Gracias por ese corazón coreano. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Marco. Listo. 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 ¡Vamos! Listo, ahora sí vamos a meterle el verde y ahorita le metemos el brillo Porque los ojos deben, siempre cuando hagan un ojo deben de meterle brillo Para que se vean con vida, con movimiento Gracias Chochoni Sí, sí, para precios y cotizaciones directamente a la pastelería Vamos a ponerle los ojos verdes Los ojos verdes del gatito con botas Es como un verde brillante, ¿no? Como un verde así Para lograr este verde le puse tantito amarillo también Para que se viera más, con más lívido ¿Ok? Listo Gracias Marco Gracias, gracias Muchas gracias hermanito Listo, ahora vamos a ponerle, ahora sí las cuencas, vamos a hacerle que se vean las cuencas ¿Ok? Para darle la expresión Claro Para darle la Beijo Gracias. Listo. Ahorita le ponemos blanco. Vamos a hacer ahora sí todo el contorno de lo demás. Ahorita le voy a ponerlo de aquí y ya luego al final le pongo sus bigotitos. Ok. Aquí hay un detalle importante. Aquí me marca, digamos, no debo de cerrar todo el dibujo, debo de dejar esta parte aquí abierta para darle ese efecto de profundidad. Entonces, luego muchas veces cometemos el error que por instinto hacemos todo ahí y le perdemos la figura. Entonces, ahí les pasa ese tip. Hay que respetar las líneas porque si el caricaturista la puso ahí es por algo. Hay que... Y vean, sí se ve diferente con los huecos ahí, igual que aquí, que si se lo hubiera puesto completa. Gracias, Angie. Ok. Listo. Listo. Sus patitas. Ahora sí vamos a hacerle los bigotes. Lleva cuatro por lado. Cuatro por lado. Vamos a hacerle los los bigotes. Vamos a hacerle los bigotes. Ahí está Vamos a ponerle los detalles De las plumas y ahorita cerramos con los ojos Ok Listo Vamos a ponerle con color blanco El brillo en los ojos Y ya casi va a estar listo Ya casi casi ahí va Ya me déjame ponerle esos tornillos Ahí está A ver miren Cuenta le falta poner toda la orilla y todo Pero bueno ahí va el dibujo A ver miren A ver si Cotizaciones y todo eso Directamente ahí en la página De la casita de jengir de la pastelería Ya saben que aquí tiktok se enoja si hablamos de dinero Si esta es la referencia Gracias Juan Juan Mandujano muchas gracias Ahí está miren Gracias Juan Si ahora si que yo no lo hice a mi modo Lo hice a como me mandó La foto del cliente Esta es la que él me mandó Gracias Verónica Gracias Fati Hola Fati buenas tardes Esa es la Miren Ahí lo voy a poner arriba y allá abajo vean Gracias Fátima Ahora vamos a acercarlo más Para que se vean los detalles de los ojos y todo vean Listo Ahora déjenle Le pongo todos los detalles del pastel Vamos a ponerle la orilla Y listo Y el nombre Vale Ya vieron el fondo azul Hace que se vea también padre Déjenme ir por la manga Ah gracias por ese osito Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Vamos a ponerle la orilla El nombre Y vamos a hacer el de Ania Ahorita vamos a decorar el de Ania Igual lo vamos a hacer Misma técnica Ya saben Sin marcar con palillos Sin con chocolate Así A mano alzada Y colores directos Vamos a ponerle la parte de acá arriba Ahí está Vamos a ponerle Esta tú no la tienes Esta tú no la tienes Miren vamos a ponerle Springles De mis amigos De Springles Con quitados la trufa Vean Justamente ahorita me estaba diciendo Que en la trufa había mucha fila Pues como no Con esta calidad de producto Vamos a poner Miren Para que se vea festivo El pastel Listo Y ahorita le voy a poner El nombre aquí abajo Es felicidades Mau Mau el asesino Es el rapero Listo Vamos a ponerle Con chocolate Y le vamos a ponerle el nombre Saludos hasta Brasil Gracias Saludos hasta Brasil La tierra del Yogo bonito Gracias Listo Listo Vamos a ponerle el nombre Felicidades Mau Como que lo quieras poner Si lo quieren Un placerito Un placerito Lo quieren hacer Un huevo Y el practicador Lo quiero decir No En el sartén No me quisiste Los huevos No Es que no leí Si ya se empieza No es para el No es para el No es para el No es para el No Como siempre les digo No creen que escribo Que escribo en ruso Bueno Fuera Listo Hay que dar amigos El del gato con botas Dibujo a mano alzada Listo Ahora vamos con el de Anya A ver Voy a regresar Lo que me dice mi esposa Que me va a tomar Una captura de pantalla Gracias 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 Celín Gracias Gracias Listo Gracias amigos Listo Vamos a limpiar el área De trabajo Vamos a hacer el de Andia Si saben Si saben De cual les digo Muchas gracias Ruben Darío Si saben A quien les digo De ese personaje De Andia Ania Gracias 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 Guadalupe Gracias Ojalá hoy se logre Anya Yo nunca he visto Pero ahorita se las muestro Es como un anime Es una muñequita De un anime Una vez hice uno así De oblea comestible Y ahora el cliente dijo No De dibujo Y que bueno Yo era preferido Doblea Pero Al cliente Como siempre Les digo Al cliente Lo que pide Vamos a Echar a andar Nuestra Nuestra crema Para la cobertura Que tenga otra vez Una buena consistencia Este ¿Entregas a domicilio? No No tengo Lo que luego ha hecho Los he mandado Por servicio De De esos de Uber Y Didi Pero pues ya saben O sea Si son así cerca Así es muy lejos Imagínense Están más carijo Ándale Yañi Esto si sabes Si es un anime Otra se la muestro Bueno es que tú Tú porque eres pequeña Si sabes Esas cosas Yañi Nosotros Yo me quedé En el Don Rato Que no soy yo Y Este es de pan De chocolate Tres leches Con relleno De fresas Con crema Buenas tardes Yesenia Buenas tardes A mi Aniyer Gracias Saludos Amigos Saludos Saludos Amigos Gracias 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 Saludos Hasta París Hermano Gracias Fuerte abrazo Gracias por estar aquí Por pasar a saludar Gracias Gracias Ah Muy bien Buenas tardes Felicidad Gracias amigo Vamos Vamos a Este es pan De chocolate Tres leches Relleno de fresas Con crema Vamos a hacerle La decoración Que dice Añoñiz Que es de una De una caricatura De anime Yo me lo supuse Por el personaje Nunca lo he visto Pero Yo le creo a Añoñiz Porque hoy es una niña Saludos Hasta el Rosero Argentina Si Sí Está bueno Si está bien Está bien Tres lechosos Saludos Hasta Coputa Colombia Hasta Oxnard California Hasta España Gracias Solete Gracias Hasta España Gracias Y eres bienvenida Cami Buenas tardes Fátima Muchas gracias Fátima Por el apoyo Igual Chuchonis Gracias a las dos Ya no Ya tengo mi propia Pastelería Ya tiene rato Ya tiene rato que no Ya no Ya no También deben dinero También deben dinero Pero bueno Saludos Teresa Gracias Muchas gracias Ay pasó bien rápido De ese comentario DNG Buenas tardes Soraya Muchas gracias Soraya Siempre por tu buena vibra Gracias Gracias a todos Lili Guti Si quisiera Pero se está montando la crema Entonces Hay que darle su tiempo a la crema No te presiones No te presiones Lili Guti Listo Ahí está Vamos a empezar Vamos a Igual a decorar este Vamos a ver Su cobertura A ver A ver si Listo Gracias Mario Gracias Saludos Desde Ognar California No me alcanza a leer bien Oñiz Bluey Pero no sé quién sea Ese Bluey Ah Entonces yo creo que sí Yo creo que sí Oñiz Si le salió la duya Bueno Miren Listo Listo Vamos a Te voy a poner a montar Un poquito de cremita Si no volver a ocuparla Para volver a meter esa duya Tengo que lavar la bolsa Y volver a Ya mejor lo hago así ¿De dónde soy? De aquí de la Ciudad de México De la Ciudad de México Estamos transmitiendo en vivo Desde la Ciudad de México Para más exactitud Estamos aquí en la Alcaldía Al sur de la Ciudad de México Aquí estamos Por todo gusto Compartiendo un ratito esto de El arte de la Pastelería Por cierto Les comentaba que ya está en YouTube El video de Que hicimos el live de ayer Del pastel de bautizo Y todos los pasteles que hicimos antes También ya está el video Para los que no pudieron ir a Expo Pan Ahí tengo una reseña de Expo Pan Que hice Este Para que pues Aunque no pudieron ir en persona Pero pues ahí digitalmente Les hice un acercamiento De lo que se estuvo viviendo Ahí en la Expo Los invito a que vayan a verlo Ya saben Si vienen de ahí Si van de aquí de TikTok Pónganle ahí Este Yo te sigo de TikTok Para saber que fueron de aquí Hoy en la tarde Ahorita terminando Después de hacer los pasteles Voy a Voy a lavar Y después de lavar Este Todos mis trastes Y de aquí el piso Todo Este Hecho un taquito Como Y listo Empezamos a Voy a empezar a Este ¿Cómo se llama? Contestar los mensajes Ok Se puso bueno el ambiente Ahí en la Expo Ahí para que vayan a Si les gusta todo este mundo De la pastelería Vale la Vale la pena Que lo vean Entonces este Para que Se den un Y los que fueron Pues para ver si salen Ahí ¿Qué tal si por ahí Se dieron cuenta Ahí Los estaba yo grabando ¿No? Ahí puede ser Ahí también Aquí muchos me han puesto Que si fueron allá A la A la Expo ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Gracias 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 Listo Listo Puedo Gracias Listo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! No, lo voy a poner moradito Moradito porque como es muy rosa Lo mejor que tenga unos toques de morado para que resalte ¡Suscríbete al canal! 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 el cabellito rosa, le vamos a poner su corbatín rojo, y tal vez me va a quedar bien chido ahí está, miren, la última bolsa que me quedaba, por eso el otro ya nos hice en vasito, listo vamos a ver, vamos a poner la ania, dice Yonis que es de un anime, que bueno vamos a empezar, vamos a marcar aquí va a ir su cabello, su carita aquí, y aquí su corbatín, ok ahí está, ahí se va a hacer su carita, y aquí su cabello, sus orejitas, su corbatín, de un lado, ok, trabajo todos los días, sí, todos los días trabajamos ahí de vez en cuando agarro un descanso, pero de vez en cuando, hay que chambear como buen, como buen caricatura japonés, tiene unos ojotes ahí está, y su moquita, así como sorprendida listo, va a ver vamos a empezar a rellenar todo el control de la carita, yo estoy al final ya saben, le hacemos los ojos como con el gato con botas ahí vamos, ahí vamos listo, vamos a emparejar de aquí hay veces que no me toca hacer ni un dibujo, y hay veces que sí, hasta de a dos como en esta ocasión muchas gracias Soraya, gracias no, vi lo man, ya he hecho varios, así, ya he hecho varios, varios de hecho ahorita acabo de hacer el gato con botas si, ya van varios lives que hago con, así este, con pasteles de este tipo vamos a ponerle su cabellito va rosita y luego le vamos a poner ahí su corbata y todo el pelo todo chido tiene su cabello, tiene su cabello estilo a la blanca, ya de eso más o menos en punta de este lado también, así ahí está, así ahí está su cabello vamos, ahora sí vamos a marcar todo el contorno ahí está, pero así vamos a rellenar rellenar Yo no sé por qué los japoneses siempre hacen sus... Yo creo que como la mayoría confunden a los japoneses con los chinos Yo creo que por eso hacen sus ojos así grandotes Como que para que digan, no, nosotros no tenemos los ojos como los chinos O como los coreanos Como que siento que por eso exageran en sus dibujos En todos sus personajes, ellos como se representan Como que tratan de dejar eso como el clavo ¿Se han dado cuenta de eso? Ahí está Vamos a ponerle la boca Tenemos Con color blanco Vamos a ponerle tantito rojito para que se vea sencillo Vamos a ponerle aquí como un traquecillo Vamos a ponerle su cuello Para que no, no más así como que la cara Bien 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 El que faltaba, el de los colchones, el que faltaba, ahora sí, pasaron todos. Ahora sí tuvimos pócar amigos, ahora sí tuvimos pócar, pasaron todos, nada más falta, yo creo que si cerramos el live hasta las 6 de la tarde, 7, hasta el de los camotes va a pasar. Lleva aquí, lleva como su. Con rojo le voy a poner su corbatín y ahora. Amarillo, vamos a hacer amarillo. Y tiene color amarillo. Para meterle efecto ahí a la... Sí, cosas que solo pasan en México. En otros países también hay vendedores así, o si es exclusivo de aquí de México. Yo digo que sí, en Latinoamérica pues casi nos parecemos en todo, ¿no? Toda Latinoamérica tenemos casi los riesgos sucios y costumbres. Es lo único que... Que sí, ¿no? Ahí está, nada más lo vamos a dibujar hasta esa parte de ahí. Ahorita le vamos a poner todo lo demás. Ahorita le vamos a poner todo lo demás. Un gal de rosita. Listo, ahora vamos a hacerle los ojos. Vamos a hacerle los ojos, los voy a marcar. Estos sí están medio acá, medio raros, estos sí están medio difíciles, no crean la misma Tienen dedo, luego blanco y luego verde Ya vamos a poner el blanco y después le ponemos todo el contorno Listo, vamos a contornearlos para ponerle las cejas y las pestañas una vez Si me quedo callado es porque estoy en concentrancia, no crean que... A ver... Lleva más verso eso de ahí... Ahí está... Listo... Lleva aquí su ceja Vamos a poner el contorno del cabello Ahí va... Lleva aquí su ceja Lleva aquí su ceja Lleva aquí su ceja Ahí está... Ahora con el cartucho negro oscuro, el más este le vamos a poner aquí... Vamos a ponerle aquí... Vamos a rellenar ahí con chocolate... Todo, todo, todo esto de chocolate... Y ahorita ya le vamos a poner otros detalles ahí en el cabello pues para que se vea más... Con más movimiento, que no se vea la masa de la plasta rosa... ¿No? Que se vea más acá, más... Con más vida... Listo... Ya se acabó este... Voy a abrir este que ya con el que hice todos los detalles lo voy a abrir más... Una vez para que se me termine... Y ahí vamos cerrando esto... A ver, ahí va, mire... Listo, vamos a ponerle... Unos destellos... Aquí en el cabello para darle movimiento... Un color rojo para que resalte con el rosa... Ahí está Ahora vamos a ponerle las orejas No me alcanzó Vamos a usar otro cartucho de chicoraje Para ponerte unas orejitas Ahí como de algo Muchas gracias a todos los que están dando de seguida Muchas gracias, bienvenidos Ya casi vamos a ser 70, 70 Muchas gracias Estamos a nada de lograrlo Gracias, muchas gracias A todos Vamos a ponerle aquí Las orejitas Vamos a ponerle aquí Listo, ahora con amarillo vamos a ponerle las grecas ahí como que, tiene como unas grequitas en las orejas Creo que ahí va Ahora, aquí dejé el espacio para poner la felicitación Este va a decir, felicidades Ania Zaret Por eso le hicieron este dibujo, porque la niña se llama Ania Pero bueno, vamos a ver primero el dibujo, que tal quedó, a ver, vamos a ver Se parece, creo que hasta quedó mejor Le puse más detalles A ver, este es el que me pidieron Y este es el que hice A ver, se lo seco Ahí quedó Vamos a ponerle la orilla del pastelito Vamos a ponerle la orilla y los detalles Y listo Y listo Un montón de crema que ya no tengo Ahorita le vamos a poner el nombre, igual y se lo pongo con colorcito Bueno, con... Se vea bien con rojo Con qué se veían bien las letras A ver, les pregunto Con rojo, con rosa o con amarillo Las felicitaciones O con negro ¿Ustedes qué opinan? Rosa, rosa, negro, rojo, rosa Ahora sí está Negro, rojo, sí Negro, 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 rosa, rosa Rosa, rosa, negro con rosa, rojo, guila rojo, rojo Ahora, rojo Dila, rojo, rosa Vamos a ponerlo Ahora sí estuvo bien variado Ahora sí ni a cuál irle Yo creo que para quitarnos de broncas Mejor lo vamos a poner negro Porque ahora sí estuvo Rosa, negro, con rosa, negro, negro, rosa, negro No, en lugar de aclararme me confundí más Ahora, ahora ya, ahora ya no sé En lugar de tenerlo más claro Como hace un rato Ahora ya estoy más confundido Vamos a ponérselo negro Ya no hay falla Además combina con todo Deja en algún cartucho más delgado Vamos a ponerle Listo Listo Vamos a ponerle el nombre Vamos a ponerle esta aquí para que no se mueva Felicidades Felicidades Ania Pero con Y Zaret Felicidades aquí Anas a ver Ok, ahí va Recuerden que la cámara frontal Es la que tengo activada Por eso se van a ver las letras al revés Para que no vayan a A pensar que no A pensar que no Felicidades Felicidades Ania con Y Llega Zaret Con Zeta Vamos a ponerle unos brillitos morados Para que se vea más chido Miren, le vamos a poner estos Bien, vamos a aplicarnos con el aerógrafo manual Listo 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 Ya saben, estos son de springers, confitado a la trufa, miren Ok, ahora simplemente vamos a ponerle abajo su orilla y ahí quedará terminada el personaje este Listo Ahí quedó amigos, que tal, si les gustó o no Ahí quedó la niña Ania Si les latió amigos, a ver se los voy a sacar para que lo vean Saludos desde Uruguay, saludos a todos lados Donde nos están haciendo favor de compartir esta tarde de pasaditos conmigo Bueno, pues ya lo vamos a dejar allá, que ya van a venir a recogerlo Y este ¡Suscríbete!